He titulado de esta charla, Historia Evolutiva y Refugios Glaciares en Plantas Pionaitas de Alta Montaña. En buena parte son resultados de mi postdoc que llevé a cabo aquí en la Universidad de Innsbruck, financiado por la Austrian Science Foundation. Creo que delante de este público no necesito presentar demasiado qué son los Pirineos, los Pirineos de esa bella cordillera que separa la península ibérica del resto de Europa y funciona no solo como esta especie de frontera geográfica, pero es a la vez también una frontera bioclimática y biogeográfica, donde se juntan el clima y la región biogeográfica mediterránea desde el sur, en la mayor parte de la península ibérica, como podemos ver aquí, con los climas más típicamente eurosiberianos, concretamente el componente más oceánico del clima eurosiberiano que llega por el norte. Una pregunta corta. ¿Veis a mi ratón? Sí, señor Pablo. Vale, perfecto, gracias. Bien, esta confluencia de estas grandes dos unidades climáticas resulta, entre otros factores, en que los Pirineos tienen una alta biodiversidad vegetal, y aquí he puesto solo unos pocos datos, con alrededor de 4.000 especies autóctonas, que por curiosa coincidencia es prácticamente lo mismo que podemos encontrar en los Alpes, que es una cadena montañosa, como sabéis, que es varias veces más grande que los Pirineos, lo cual ya nos indica un poco esta singularidad a nivel de biodiversidad de los Pirineos. Solo para ilustrar un poco estos contrastes climáticos, aquí tenemos las bárdenas reales, estas zonas áridas justo al sur de los Pirineos. Si nos movemos más dentro de la coordinera, seguimos teniendo a un nivel más local también estos contrastes con este paisaje más típicamente mediterráneo, con este paisaje, encinas por aquí, después pastos no especialmente diversos en este caso, pero de carácter más mesófilo, con bosquecillos también mesófilos, todo desplazado en zonas relativamente pequeñas a nivel local. La parte sur de la cordillera, la parte alta de las montañas, tiene un carácter más típicamente oro mediterráneo, comparable al resto de cordilleras del sur de la península ibérica o hasta el norte de África, mientras que cuando nos movemos a la... Aquí, perdón, con un par de ejemplos de esta flora típicamente oro mediterránea, mientras que cuando nos movemos a la cordillera principal, en las partes altas, ya encontramos hábitats más típicamente alpinos, más húmedos, fríos, comparables perfectamente a lo que podemos encontrar en las cordilleras europeas, como por ejemplo aquí en la cresta de Salencas, tempestades direccionadas a Neto. Aquí encontramos hábitats típicamente alpinos, como he dicho, como estos pastos alpinos, comunidades de megaforvias, neberos, pero siempre con pinceladas de especies endémicas de Pirineos que le dan una cierta singularidad. Especialmente ricos en endémicas son los hábitats rupícolas, como estos canchales o físulas de rocas, que son realmente ricos en endémicos, realmente espectaculares, algunos de ellos. Bien, de cara un poco más a la parte científica de esta charla, voy a presentar tres temas. El primero tiene que ver con poliploidía y hibridación en un grupo de saxífragas del Pirineo. El segundo, aquí me voy a centrar un poco en factores que guían la expansión postglacial de tres especies calcícolas endémicas de Pirineos. Y finalmente voy a dar una visión un poco más global de qué es lo que estamos viendo en dirección a refugios glaciales y patrones filofeográficos más generales en flora alpina de los Pirineos. Un poco como introducción general a los métodos, todo lo que voy a presentar está basado en RATSEC. Imagino que muchos sabrán un poco qué es esto, para los que no, es un método de secuenciación de última generación, que es particularmente apropiado para especies no modelos, especies para las cuales no tenemos genoma de referencia. Y básicamente lo que se hace es cortar el genoma en muchas piezas pequeñas, específicamente con unas enzimas de restricción que cortan aquí en estos puntos negros que se ve aquí, con el resultado de que al final tenemos una serie de fragmentos del genoma que son amplificados y replicados varias veces. Para los que están formalizados con técnicas quizás más antiguas que no se utilizan tanto ahora mismo, sería equiparable a los AFLPs, con la diferencia que aquí sí secuenciamos los fragmentos que obtenemos del genoma. Lo que después hacemos con estos fragmentos de ADN es bastante estándar, por así decirlo. Utilizamos el programa STACS como un poco la columna vertebral de los análisis que nos permite ensamblar esos fragmentos y hacer variant calling, o sea, rescatar de estos fragmentos qué posiciones son variables y nos dan información sobre la variabilidad en el genoma. Y básicamente hacemos después análisis típicos, test de redes y árboles filogenéticos, estudios de estructura genética, o ya cosas un poco más complejas como modelización de distintos parámetros demográficos a través del site frequency spectrum, por ejemplo. Por otro lado, y en paralelo, también en algunos casos hemos generado modelos de distribución de especies, en este caso con el paquete de RBIOMOD, basados en presencias y absencias de las especies de interés que sacamos de las aldas de la flora de los Pirineos, que es una herramienta muy útil y que puedo claramente recomendar, y también del European Vegetation Archive, donde podemos encontrar muchos datos de vegetación de todo el mapa. Bien, con esta introducción muy global de la metodología que utilizamos y sin ambición de ponerme muy técnico, si alguien tiene dudas más concretas me lo puede preguntar más tarde. Entramos a los temas concretos que quiero presentar. En primer lugar, voy a hablar de la poliproidía y hibridación en un grupo de saxifragas. Este es un trabajo que aún no está publicado, esperemos que se publique pronto, de momento os he dejado aquí el preprint, por si a alguien le interesa echarle un vistazo. Este es el grupo de especies en el que nos hemos fijado, son todo especies de la subsección saxifraga de los Pirineos. Y básicamente lo que nos hemos fijado en este grupo, porque teniendo una de estas especies como candidatas para mis trabajos de posto, nos dimos cuenta durante el trabajo de campo que había mucha hibridación, lo cual no es sorprendente estar conocido con distintos individuos que parecían híbridos entre distintas especies, muchas combinaciones posibles. Y hasta nos encontramos algunos individuos también intermedias que no sabíamos dónde situar y con los screenings iniciales vimos que eran de hecho tetrapoloides. Así que decidimos hacer un trabajito pequeño para ver un poco qué pasaba en este grupo de saxifragas por lo que refiero a los poliploides. Estos poliploides son autopoliploides o más bien son alopoliploides, o sea, híbridos entre dos de las especies que ocurren en el Pirineo. Por otro lado, ¿hasta qué punto la hibridación tiene impactos evolutivos en este grupo de especies? ¿Vemos señales de introgresión o no? ¿O son fenómenos puntuales? Y por último, queremos resolver una cuestión más taxonómica y es si las dos subespecies de saxifragas pubestens deben seguir tratándose así o tiene que haber algún cambio. Así que vamos allá. Empezamos con el origen de los poliploides. Aquí voy un poco de la metodología porque es un poco especial. Aquí lo que hicimos es, primero, por un lado, trabajar solo con los diploides y generar una referencia en base a estos diploides, en base a los fragmentos RATSEC. Y después utilizamos esta referencia para, en paralelo, ensamblar los fragmentos para las especies individuos diploides y los fragmentos para los poliploides al final con este proceso que podéis seguir aquí y refinado con herramientas específicas para poliploides aquí al final. Finalmente, de estos datos para diploides y poliploides podemos después hacer los análisis habituales de estructura genética, filogenia y similares, aparte de otros más específicos de poliploidía. Así que, de cabeza a los resultados, lo que vemos inicialmente es que claramente los tetraploides quedan anidados dentro del clado de esa cifra de la moscata, que es una especie muy variable, como algunos conocerán, y por lo tanto, que la hipótesis de que estos poliploides podrían haberse originado como resultado de hibridación entre moscata y alguna otra especie simplemente falsa. ¿Por qué pensamos eso? Al principio, es porque hay ciertas diferencias morfológicas respecto a su ancestro diploide respecto a esa cifra de la moscata, como podéis ver aquí, con cierto solapamiento, ciertamente, pero vemos que algunas de las populaciones tetraploides son realmente diferentes del resto de esa cifra de la moscata. Pero, bien, son autopoliploides con diferenciación morfológica, no es lo más habitual, pero es lo que encontramos. Respecto al origen de estos poliploides, ¿se han originado una sola vez o es un evento que se ha repetido varias veces en la evolución? Aquí no podemos dar ninguna respuesta clara aún, pero como podéis ver aquí en esta red kilogenética, los tetraploides están aquí y hay una división bastante profunda dentro del grupo de tetraploides. Cuando analizamos cuán estrechamente están relacionados estos poliploides con las otras especies del grupo, con este poli-relatedness, un test específico para poliploides, vemos que ciertamente los tetraploides del oeste de los Pirineos están significativamente más relacionados con las saxifragas moscatas del oeste y viceversa con las del este. Los poliploides del este están más relacionados con las poblaciones de moscata del este de los Pirineos y en cualquier caso a nivel global vemos que claramente los poliploides en ambos casos están mucho más relacionados con cualquier diploide de moscata que con cualquiera de estas otras especies marcadas aquí abajo. Bien, la segunda pregunta de este estudio era el impacto de la hibridación en el grupo. Como veis aquí marcados con estrellas vemos que ciertos individuos aparecen un poco entre medio de los distintos grupos que se ciñen bastante bien a las especies entonces nos miramos un poco en detalle qué pasa con estos individuos. Cuando nos miramos la estructura genética vemos aquí abajo el plot de structure vemos que los individuos híbridos marcados con estrellitas tienen una no sé cómo se dirá esto en español una ancestry mezclada entre dos grupos vemos que en general cada especie está bien definido por un solo grupo pero los híbridos suelen tener más o menos mitad de mitad de un y otro grupo de los dos parentales. Si nos miramos esta matriz de aquí arriba aquí vemos algo similar. En la diagonal lo que vemos son cada uno de los cuadrados corresponde más o menos a una de las especies y lo que vemos que algunos individuos que son los híbridos tienen colores oscuros fuera de estos cuadrados que se ciñen a las especies puras indicando que por ejemplo estos individuos de aquí tienen una relación alta con moscata pero también como veis aquí con este grupo de aquí que se corresponde a saxifra iratiana. Así que vemos que claramente la estructura genética indica que estos híbridos son ciertamente híbridos no es solo una cuestión morfológica y lo que vemos también es que parece que haya poco impacto de introgresión porque vemos por un lado que el ancestry de estos individuos está prácticamente dividido mitad y mitad entre los dos parentales y esto está también soportado por análisis específicos con new hybrids que indican que todos son híbridos de corta generación y solo uno de ellos fue identificado como un back cross con los parentales. Por lo tanto podemos decir que la individuación parece ser un fenómeno con salvas excepciones donde parece que sí que podría haber en algunas poblaciones un poco más de una introgresión más sistemática desde otras especies pero esto parece bastante anecdótico y ahí no podemos estar demasiado seguros aún. Así que en general podemos decir que hay poca introgresión o casi ninguna y que por tanto la individuación es un fenómeno más bien puntual lo hemos llamado un evolutionary death end que no parece tener demasiadas consecuencias evolutivas. ¿Son esto buenas noticias? Por un lado sí porque una posibilidad sería que el genoma de las especies más comunes estuviera para decirlo de alguna manera contaminando el genoma de los endemismos más locales pero por otro lado hay muchos estudios que insisten que un cierto grado de introgresión puede ayudar especies con tamaños poblacionales pequeños como endemismos locales a tener más variabilidad genética y así poder afrontar cambios ambientales en esta idea del evolutionary rescue o simplemente les puede proporcionar suficiente variabilidad genética para que no sufran demasiado inbreeding ahí me falta la palabra también por lo que se refiere a la morfología para que esto no se quede solo en el campo molecular hemos mirado a ver si los híbridos son realmente identificables en el campo y los dados en general lo confirman en este caso vemos claramente que el híbrido se encuentra exactamente en el medio aquí también dentro de una cierta variación mientras que en otros casos este híbrido que es claramente híbrido a nivel molecular es difícilmente identificable a nivel morfológico no quiero dejar de mencionar que estos dados morfológicos formaron parte de dos trabajos de máster y doctorado que llevaron a cabo estas dos estudiantes Alexa y Joel en la Universidad de Innsbruck finalmente sobre este tema por lo que se refiere a Saxifra Pugwesten Saxifra Pugwesten es un endemismo bastante conocido de los pioneros dividido en dos subespecies ya otros estudios ya mostraron que de hecho creo que aquí basado en ITS se encuentran relativamente lejos en la filogenia aquí los autores dijeron que quizá tenía que ver que hay que hay hibridación de por medio o algo así así que queremos ver son realmente dos subespecies o están no tienen relación de parentesco directa en la filogenia lo que vemos aquí es que claramente están alejadas en la filogenia no son especies hermanas y por tanto el rango de subespecie aquí no aplica bien y por tanto habría que volver al rango de especies que es de hecho el rango original con el que se describieron como veis aquí tenemos Saxifra Pugwesten hermana de Moscata mientras que Saxifra iratiana se encuentra en otro clado ahí hermana de Saxifra Jariotti y Intricata lo que vemos también respecto a la distribución es que claramente las poblaciones occidentales son iratiana mientras que las orientales son Pugwesten esto es en general el patrón que se espera pero hay algunos comentarios en flora ibérica también que mencionan ciertas poblaciones en los pineos centrales que posiblemente son Pugwestens de momento esto no parece que sea así voy a daros una explicación en un minuto pero por lo que se respeta la morfología las dos especies se distinguen muy bien aunque no están súper bien separadas aquí sí que se ve claramente que no no hay solapamiento en los análeos sismorfológicos y después hay otras características que no se pudieron incluir pero que claramente permiten distinguir las dos especies así que sin lugar a dudas podemos reclamar que estas especies sean tratadas a partir de ahora como como especies sino más como subespecies por lo que respecta estas poblaciones en los Pirineos centrales pensamos que podría tratarse por lo que hemos visto en los especímenes del barrio también podría ser que estas fueran de hecho tetraploides de saxifra o moscata que tienen hojas más divididas son más pelosas y por tanto se aproximan un poco morfológicamente a pugestens y creemos que esto podría ser la razón de estas indicaciones de saxifra pugestens en Pirineos centrales pero para esto estaría bien muestrear de nuevo material fresco y pasarlos por el tamaño del genoma y ver si realmente son tetraploides o qué pasa con estas poblaciones bien vamos al segundo tema de mi charla en este caso cuáles son los factores que dirigen la expansión postglacial de tres especies calcícolas endémicas de los Pirineos este trabajo si está publicado ya en el Journal of Biogography del año pasado no de este año perdón yo os dejo aquí el enlace en forma de código QR antes de entrar en detalle creo que es conocido es sabido que las montañas europeas estuvieron altamente influenciadas por las glaciaciones del Pleistoceno y aquí os dejo un par de imágenes de cómo este paisaje fue modelado por los glaciares y cómo de hecho cambió cambiaron las condiciones en la alta montaña pirenaica o aquí por ejemplo con esta bonita ilustración de portales de este libro de Óscar Arribas con la foto actual del mismo valle que esto ya nos permite hacernos una idea de las condiciones cambiaron bastante en los Pirineos y por lo tanto esto tuvo que tener un impacto mayúsculo en toda la biota que se encontraba y que se encuentra ahora mismo los Pirineos que habrán sufrido desplazamientos poblacionales grandes hasta pequeñas extinciones entre otros eventos demográficos bien basadas en este conocimiento que la asunción de que la glaciación tiene que haber tenido un gran impacto como ahí veis en el mapa es relevante la superficie de los Pirineos que estuvo debajo de los glaciares varios trabajos clásicos sobre todo de Monserrat indicaron potenciales refugios para especies de alta montaña en los Pirineos en los dos extremos oeste y este así como los pre-Pirineos orientales y occidentales especialmente para especies calcícolas pero esto son hipótesis basadas en datos florísticos corológicos y hay poca cosa en cuanto a datos moleculares otro factor que se sabe que influencia mucho los patrones de distribución y filogeográficos de especies de alta montaña es el sustrato en la alta montaña normalmente tenemos suelos bastante delgados y por lo tanto muy influenciados por la naturaleza de la roca madre por lo tanto en zonas silicias como granitos acnéis otro tipo de rocas habrá suelos ácidos para los cuales algunas especies están adaptadas y lo contrario encontraremos en las zonas calcáreas donde habrá otras especies adaptadas específicamente a calcáreo y eso tiene un gran impacto en la filogeografía de estas especies adicionalmente aún tenemos otros factores que pueden influenciar la historia evolutiva de las especies que son los factores intrínsecos de cada especie y aquí me centro en dos por un lado las habilidades para propagarse las dispersal abilities y el grado de especialización y aquí con este esquema muy simple quiero un poco ilustrar cómo esto puede impactar una especie que es una buena en la propagación y poco especializada va a poder expandirse rápidamente cuando las condiciones son favorables porque dispersará mucho y en muchos lugares estos propágulos serán capaces de generar una nueva población en cambio un mal dispersor y altamente especializado mostrará una expansión mucho más lenta porque de los pocos eventos de propagación solo una pequeña parte además podrá prosperar porque sean los pocos que habrán caído en el hábitat específico donde esta especie puede prosperar y este digamos patrón demográfico tendrá un impacto directo en la estructura genética si una especie se expande rápidamente veremos una estructura genética débil con mucho flujo génico entre poblaciones mientras que si estos procesos son lentos las poblaciones estarán bien diferenciadas entre ellas y por tanto veremos una estructura genética muy marcada con las poblaciones bien diferenciadas para eso nos hemos fijado en tres especies calcícolas donde si es cierta la hipótesis que la roca madre tiene un impacto muy grande tendrían que seguir un patrón filogeográfico similar pero todas ellas tienen distintas habilidades de dispersión y de especialización y por tanto en caso de que estos dos factores sean importantes nos pueden generar patrones específicos para cada una de estas especies de acuerdo con lo que he mencionado antes en una especie que es dispersa bien y es poco especializada como salex-pirenaica tenemos una estructura genética débil mientras que en el otro extremo si la n-bordere que está muy especializada y no tiene adaptaciones para dispersión a la distancia esperamos ver una estructura genética mucho más marcada y si aunque estaría un poco en el medio pues algo algo intermedio esperaríamos bueno pues que vemos ciertamente en salex-pirenaica que es un generalista y dispersa bien vemos una estructura genética muy débil como se ve en esta red filogenética en forma de estrella es típico con una estructura muy débil en el plot de Stratxia vemos lo mismo con un gran gradiente entre los dos grupos genéticos principales y lo mismo en esta matriz aquí donde vemos también que observamos estas cajas que he indicado en los casos anteriores donde las poblaciones estarían muy bien separadas por tanto podemos pensar que Stratx tuvo una expansión rápida después de la glaciación en el caso de Cirsium y Silene los dos son altamente especializados y vemos que la estructura genética es mucho más marcada aquí vemos lo vemos tanto en las redes genéticas pero también en los plots de Stratxia y aquí en estas matrices de estructura genética también donde vemos estas cajas muy bien marcadas especialmente aquí también en Silene lo que nos indica que aquí posiblemente estas especies tuvieran una expansión lenta si la hubo en absoluto después de la glaciación otra manera de abordar esta pregunta es fijándonos en el en el grado de rellenamiento del rango de distribución posible de las especies aquí vemos que en Salix en rojo vemos lo modelado lo que es potencial para la especie y en negro vemos la distribución real lo que vemos aquí es que hay una coincidencia bastante buena y que la distribución real se asemeja mucho a la distribución potencial de esta especie por lo tanto esta especie pudo recolonizar todas las áreas que en el presente son favorables para ella en cambio en Silene lo que vemos es que la distribución actual marcada en esta línea negra representa solo una pequeña porción de lo que realmente sería posible en rojo para la especie ahora mismo lo que nos está indicando que esta especie no consiguió o no ha conseguido hasta ahora colonizar estas áreas que son potencialmente favorables para ella pero donde no se encuentra aún y esto es lo que algunos han llamado distribución de la especie después de un evento climático como la glaceación después de que este evento ha desaparecido la especie no ha conseguido seguir su nicho que es una cosa que se ha visto en distintas especies en los alpes como antilis montana o androsace láctea y que es lo que se utiliza para explicar un poco ciertos patrones que se observan en la diversidad de las cumbres de los alpes en el contexto del cambio climático o sea así un poco a nivel de resumen lo que vemos es como dos grandes patrones vemos que las especies estudiadas ciertamente muestran una historia evolutiva reciente distinta por lo tanto las preferencias de substrato no lo explican todo y estas características específicas son importantes para explicar los patrones filogeográficos y vemos en este caso que es especialmente importante la especialización quizás hasta más que las habilidades para dispersar y esto lo podemos explicar otra vez en forma de un pequeño esquema y aquí en estos dos casos los dos dispersan bien producen muchos propágulos que se dispersan lejos pero en el caso de Sálex como es un generalista muchos de estos podrán fundar una populación mientras que en el caso de CIRSIUM solo aquellos que encuentren este hábitat específico donde CIRSIUM puede crecer serán exitosos y por lo tanto esta expansión será mucho más lenta y esto nos trae a la discusión clásica que ya fue abordada por MacArthur y Wilson en su obra maestra que es la biografía de islas que es la diferencia entre dispersión y colonización una cosa es que las semillas o los propágulos lleguen en algún sitio y otra muy distinta es que puedan crear una nueva población y por último una pequeña reflexión sobre el cambio climático si tenemos especies como Silene bordere que en 20.000 años desde la última glaciación no han conseguido seguir su este nicho favorable y no han conseguido colonizar las áreas favorables que va a pasar en el contexto del cambio climático que parece ser mucho más rápido cuando todas las zonas donde ahora se encuentra dejen de ser favorables porque se han vuelto demasiado secas demasiado cálidas desfavorables al fin y al cabo de la especie bien con esto cierro los dos primeros temas que también son los que están un poco más elaborados y basados en análisis y en este en este último quiero dar solo unas pinceladas de patrones que estamos viendo sobre datos menos trabajados pero quiero dar una visión un poco más general aquí tenemos que tener en cuenta un poco qué significa esta idea de los refugios que está muy arraigada ya en los Alpes pero igual aquí en la península ibérica es un poco menos un poco menos estándar y para eso me gustaría referir a este artículo donde explican muy bien las distintas posibilidades de refugio y que se entiende por distintos tipos de refugio que recomiendo mucho a todas a cualquiera que trabaja un poco en este tema pero básicamente podemos tener para plantas de alta montaña refugios en las periferias refugios en núnatax que serían cumbres que están por encima del casquete de hielo o en algunos casos pero que parecen ser la minoría podría llegar a encontrarse estas especies en los llanos que circundan la cadena montañosa pero esto parece que es más bien una cosa rara porque las especies de montaña necesitan de otros factores que sólo se encuentran en las zonas montañosas y por lo tanto no son buenos competidores en zonas llanas Voy a presentar una refugio un poco basado en tipos de sustrato y aquí tenemos dos especies de suelos de naturaleza silicia con una estructura genética bastante marcada donde lo que llama más la atención es esta diferenciación muy importante de la parte más oriental de los Pirineos respecto al resto lo que nos indica que este valle de aquí el valle de la Sardaña es una barrera muy importante para el flujo genético para especies de alta montaña y que por lo tanto la zona este de los Pirineos la parte más más oriental es una zona importante de refugio por lo que respecta al resto son patrones un poco distintos para cada especie pero en esta zona de aquí podríamos tener refugios periféricos porque no están especialmente claseadas pero aquí sobre todo en el caso de Viola lo que vemos es que se encuentran en zonas donde la periferia es calcárea y esta especie es estrictamente calcífuga y por lo tanto podemos inferir que posiblemente se trate ahí de nunatax refugios en las cumbres de las cumbres de las montañas que están por encima de los glaciares por otro lado por lo que refiero a las especies calcáreas lo que vemos es que realmente los Pirineos orientales y occidentales tienen un papel muy importante como fue de otro lado estimado por las obras clásicas basadas en cronología pero lo que vemos es que esta barrera entre lo oriental y lo occidental varía un poco aquí se encuentra más centrada en Silene y Sálitz mientras que en Iberis vemos que coincide otra vez con la con el valle de la Sardaña lo que también vemos es que en algunas especies vemos una estructura muy marcada dentro de los refugios lo que refuerza la idea esta de los refugios dentro de refugios los Pirineos occidentales o los Pirineos orientales no es una sola metapoblación para llamarlo de alguna manera sino que dentro hubo múltiples refugios que en el caso de Silene son muy locales y con una estructura genética muy marcada en otros casos son menos marcada pero tenemos igualmente como mínimo dos poblaciones muy bien diferenciadas en general este rol de los Pirineos como refugio puede explicar la gran diversidad de entenismos que encontramos en Calcario en los Pirineos porque claramente tuvieron una zona muy grande donde refugiarse durante las flaciaciones para después recolonizar la cordillera principal o no o simplemente quedarse en los Pirineos después tenemos otras especies que como Salix Pirinaica aquí marcan indican una estructura genética muy muy débil que en general puede explicarse por los factores que hemos venido contando antes son muy buenos han sido rápidos en la recolonización y aparte en el caso de Ranunculus Pirineos por ejemplo forma poblaciones gigantes que muy posiblemente están bien conectadas entre ellas y por lo tanto nos queda esta estructura genética tan desdibujada con tan pocas barreras entre zonas geográficas así que como última visión general y prácticamente la última diapositiva que os muestro lo que vemos o lo que indican los datos genéticos por ahora es que los prepirineos tienen una importancia crucial como refugio para especies calcáreas de momento no tengo evidencia concreta de que las zonas más occidentales del Pirineo puedan haber actuado como refugio aunque para Ranunculus podría parecerlo pero hay que analizar un poco mejor los datos aún y lo que vemos muy muy claro es que la parte más oriental de los Pirineos la zona de Nuria el Canigó son un refugio muy importante para especies silicias esto es lo que lo que vemos que se corresponde con las hipótesis con las hipótesis ya conocidas y lo que vemos son alguna cosa más que es por un lado por un lado que podría haber habido supervivencia en estos picos por encima del hielo en los Pirineos centrales y otras zonas para especies de silicio aquí en estos márgenes de los glaciares en la parte oriental central de los Pirineos y un poco como mensaje final y permitirme que lo ilustre con esta obra de arte y su fabulosa restauración lo que vemos en distintas especies son patrones generales que pueden parecerse a nivel de refugio pero vemos también un cierto grado de idiosincrasia y que cada especie tiene sus pequeños refugios que son distintos de otros a veces difíciles de distinguir a primera vista como en esta magnífica restauración y en otros casos más evidentes entre las distintas especies y eso es todo desde mi parte solo quiero hacer un poco de publicidad del tercer simposio de botánica que tendrá lugar a final de noviembre y para aquellos que estéis ahí espero que nos podamos ver ahí y charlar en persona de una manera más directa que virtualmente con eso lo dejo dando las gracias a todo el equipo de Innsbruck y otros colaboradores de Barcelona Viena y los estudiantes que han participado en los distintos pasos de todo de todos estos estudios y gracias a vosotros por la atención Bueno muchas gracias Pau muy buena muy buena charla y bueno yo creo que ha sido una visión muy muy completa de todas estas temáticas de filogeografía de plantas pirenaicas y de y una muestra muy buena de hasta qué punto bueno con todas estas técnicas actuales rat sequencing y demás pues podemos ir llegando cada vez a reconstrucciones más y más detalladas de cómo ha sido la historia de las especies tenemos tiempo para preguntas os animo a todos a participar veo que muchos estáis conectados solo con auriculares y os animo a participar preguntando con voz si queréis hacerlo simplemente tenéis que salir un momento y volver a entrar con micrófono y y si no pues también tenemos el chat por si queréis hacer alguna pregunta por escrito así que bueno abrimos el turno de preguntas y si no pues pregunto yo mientras alguien se anima bueno si mientras la gente se lo piensa hay gente escribiendo en el chat hay gente hola perdona tenía una pregunta no sé si ves la mano si se oye ¿puedo? bueno primero gracias por la presentación yo estoy bastante interesado en la flor alpina de las montañas del sur de Europa no uso aproximaciones filogenéticas por el momento es otra perspectiva pero quería saber un poco tu opinión de estas montañas sobre todo por ejemplo porque en algo próximo te hablo de la cordillera cantábrica como ejemplo donde tenemos refugios de flor alpina pero en este caso en la época glacial digamos que fue un refugio in situ porque las las glaciaciones fueron muy locales y hubo más que traslaciares pues que afectaron muy poca parte del territorio o sea gran parte de la cordillera cantábrica pero también podemos hablar de alpes dináricos o apeninos pues resulta que las pocas especies alpinas que ahora quedan quedaron refugiadas in situ en estas montañas y hasta hoy incluyendo pues muchos muchos endemismos compartidos con los pirineas por ejemplo pero oyendo la bibliografía estas aproximaciones tan chulas que estás mostrando que también sobre todo se han hecho principalmente los alpes faltan todavía estudios para ver qué patrones o qué resultados de la estructura genética puede haber tenido estos refugios en situ porque claro estas especies se mantuvieron allí no tuvieron que dispersarse en tanto regionalmente y es posible que ahora pues la estructura genética mostre un resultado así ¿no? quería preguntarte si querías o algún estudio en este sentido o cuál es tu perspectiva o tu visión de qué podría estar pasando en estas especies refugiadas en montañas de un poco menor envergadura pero también de interés sistema central cantábrica es una pregunta que me interesa mucho porque de hecho además estoy justo esperando los resultados de una convocatoria de proyectos para los que he pedido algo en esta línea para ver un poco las conexiones entre poblaciones de alta montaña dentro de distintas montañas ibéricas incluyendo la la cantábrica en cualquier caso me parece que ha estado un poco en el clavo de diferencias que vemos entre los Alpes y aquí yo cuando empecé con este con este trabajo pensaba los pineros la glaciación tuvo que ser muy importante no sé qué y sí a nivel el ibérico claro es la cordillera más glaciada pero creo que una de las diferencias principales de concepto con los Alpes es que aquí en general la glaciación no fue tan grande como para forzar estos grandes movimientos desplazamientos de especies así que eso que comentas de la cordillera cantábrica se aplica bastante a Pirineos ahora viene la cordillera cantábrica al estar tan separada se puede entender casi como una pequeña isla y quizás se parece un poco a lo que observamos para esta parte más oriental de los Pirineos donde lo que vemos es que las especies tienen bastantes singularidades genéticas a nivel de alelos privados tienen muchos variantes que solo se encuentran ahí y habrá que ver si esto ha tenido algún impacto negativo por ejemplo a nivel de tamaños poblacionales porque al estar tan aislada también las poblaciones son más susceptibles a estos cambios en el tamaño poblacional y pueden haber sufrido bottlenecks más extremos de los cuales se recuperan más difícilmente si no hay llegada de genes desde otras poblaciones y esto es lo que sospecho que puede pasar en muchas cordilleras ibéricas que están tan separadas de la distribución principal de las especies Bueno gracias por la respuesta estoy de acuerdo voy a ir al simposio de Barcelona así que espero que podamos charlar a ver si podemos charlar un rato sí gracias 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 Borja tenemos varias preguntas en el chat las voy a ir leyendo para que las escuche todo el mundo Mario Mayral dice gracias Pau conocéis tiempos de divergencia para el origen de especies del elemento endémico pirenaico o quizá alguna edad para los refugios no exactamente lo que hemos hecho hemos hecho modelización demográfica y con esto podemos estimar de una manera más o menos aproximada los tiempos de divergencia entre las poblaciones digo aproximada porque ahí al final dependes de parámetros que no conocemos suficientemente bien como el tiempo de generación exactamente el tiempo de generación para esto nos va muy bien por ejemplo Iberis porque Iberis es anual entonces quizás con Iberis es con la que podemos dar más en el clavo y ahí podemos tratar un poco cambios en el tamaño poblacional y vemos que realmente hay un incremento al final de la creación y en general por lo que hemos estado modelando ahora con todos los intervalos de confianza posibles nos movemos a nivel de decenas a pocos cientos de miles de años para la divergencia entre poblaciones dentro de la especie pero a nivel de origen de la especie yo no he producido nada y por las especies que he estudiado no he visto nada publicado vale se ha visto que sí que habéis hecho reconstrucciones de estas tipo skyline plots o algo así me ha parecido ver sí del tamaño poblacional que eso sí que un poco del tiempo de los refugios más que del origen de las especies sí lo que también hemos hecho son modelos demográficos con dos poblaciones con Dali y ahí sí que te da un parámetro de tiempo el número de generaciones que lo puedes recalcular a años con todas estas debilidades que he mencionado pero bueno como mínimo para tener una idea aproximada creo que y al final lo que nos interesaba más al final son los últimos últimas pocas decenas de miles de años y creo que estamos en el lado seguro si asumimos que las especies son más antiguas que pocas decenas de miles de años o sea que sí bueno seguro vamos pocas especies serán tan por eso no digo que no me interese cuando se originaran pero para los objetivos finales de nuestros trabajos no era un dato crucial sí al final la señal principal que tenemos es casi siempre quizá no la de la última glaciación y la última recolonización sobre todo exacto siempre que hay eventos demográficos muy radicales como una caída poblacional muy grande ir más atrás de esto es muy complicado eso puedes llegar a hacerlo con humanos lo han conseguido pero claro no comparemos los datos que tengo yo con los datos a nivel de humanos o otras especies modelo vale bueno Mario te da las gracias dice que muy interesante Carmen Acedo también dice muchas gracias Pau excelente ponencia y gracias por compartirla gracias y luego tenemos una pregunta de Víctor Ezquerra comenta en tus análisis de saxifraga grupo Moscata de Pirineos se ha encontrado más diversidad compatible con otras saxifragas del grupo Moscata presentes en Alpes como saxifragas Hedoides Muscoides o Exarata se han muestrado estas otras especies en los Alpes y validado su estatus de especies y en el caso de que sí se separan bien de saxifragas Moscata bueno dice muchas gracias por la ponencia que ha estado excelente gracias por el comentario a ver yo no lo he abordado esto hay que decir también entre bastidores como se dice que este estudio fue un poco así más bien empezaron a salir cosas raras en los datos y dijimos esto vale la pena mirárselo un poco con detalle y fue se fue yo construyendo a medida que salían las preguntas así que no puedo decir mucho respecto si hay sería compatible que hubiera otras especies del grupo como seroides en el Pirineo pero entiendo que pregunta si pueda estar estrechamente emparentada con alguna de estas de Alpes o así no si yo creo que aquí simplemente no lo puedo contestar porque esto no lo he mirado lo que sí que está claro es que Moscata es una especie muy diversa morfológicamente y que creo que es lo que puede explicar también por ejemplo que los polipodes no se hayan salido tan diferenciados morfológicamente porque simplemente la especie ya lo es la diploide ya es muy variable igual los tetrapolides son solo una parte de esta variabilidad pero ya lo siento respecto a la relación con las otras axipras del grupo puede decir poca cosa está escribiendo Víctor vale genial habrá que seguir investigando lo que yo creo es que a nivel de estado de especie quizá lo que no está muy claro es si a nivel de Moscata y Exalata si realmente son dos especies distintas o no o qué pero creo que respecto sedolides como mínimo sí que están claramente diferenciadas a nivel de especies seguro que con toda la hibridación que quieras porque se hibridan todo lo que pueden pero parece que en general la hibridación se queda en las primeras generaciones de híbridos y no va más allá muy bien tenemos otra pregunta de Moisés Guardiola buen día Pau felicidades por la presentación muy interesante en algunos sectores del Pirineo Central catalán Salix Pirenaica también crece sobre granitos formando poblaciones relativamente pequeñas y aisladas habéis muestreado algunas de estas poblaciones bueno hay un buen conocedor de la flora pirenaica veo a la Moisés sí una de las poblaciones de Salix pirenaica de hecho a mí me sorprendió mucho porque la encontré en una zona de bloques graníticos en en la Valle de Arán y bueno la muestré como las otras y a nivel genético no le ha salido nada nada especial no está especialmente diferenciada del resto ni muestra ninguna singularidad así que sí me parece como una especie de anomalía en comparación de del resto de la distribución pero no puedo decir demasiado más no sé si a veces con Circe un glavo me encontré cosas similares y me dio la impresión que es que igual hay bloques graníticos por encima pero al final están puestos sobre una pequeña isla de calcáreo pero es una especulación 100% También podría entrar dentro de que es una de las especies que dices que son poco especializadas ¿no? Sí pero a nivel de sustrato sí que es verdad que por lo general no se encuentra en granitos en rocas estrictamente silicias y más bien se encuentra siempre en calcáreos o calco esquistos siempre tiene que ver un poco de esta naturaleza básica de la roca pero en cambio sí que hay algunas poblaciones que parecen crecer directamente encima de rocas puramente plutónicas silicias pero igual sí la especie es suficientemente variable como para que en algunas poblaciones haya desarrollado una pequeña adaptación no sé muy bien bueno de momento no hay ninguna otra pregunta ya llevamos casi una hora yo te iba a preguntar sobre la saxifra moscata es la que has comentado que era tetraploide o que tenía tiene poblaciones tetraploides poblaciones tetraploides que habíais digamos llegado a la conclusión de que son auto tetraploides como habéis descartado exactamente que sea a lo tetraploide que no haya componente híbrida que eso no me ha quedado muy claro bueno te enseño con los resultados creo que es cada más fácil con estos análisis que hicimos digamos la gracia es que tratan los poliploides tratan los dos genomas diploides dentro del genoma tetraploide como potencialmente distintos y por tanto buscan su similaridad con posibles otras especies candidato y siguiendo siguiendo estos análisis lo que vemos es cuando hacemos una filogenia llana vemos que queda claramente dentro de moscata y con con mucho soporte con el 97% de woodstrap en raxenel pero además cuando hacemos un análisis específico de parentesco con este programa que tiene en cuenta la prohibía vemos claramente que los valores estos digamos son valores de parentesco valores relativos de parentesco vemos que los tetraploides siempre están muy relacionados con moscata aquí son moscatas de los alpes bienes orientales y bienes occidentales siempre mucho más que con cualquier otra de las especies podría faltar que que es otra especie con la que está emparentada una posibilidad remota pero un ancestro extinto o algo pero bueno eso ya es más especulativo sí o algo completamente fuera del grupo pero ya tendría que estar filogenéticamente más lejos y creo que ya difícilmente nos habría quedado tan bien anidada dentro del plado moscata yo creo que el hecho de que nos quiere tan claramente anidada dentro del plado no tan solo como hermana yo creo que demuestra que claramente su variabilidad genética forma parte de la variabilidad de moscata y ese grupo que parece diploide que está como anidado dentro de los tetraploides eso en ese árbol que tienes ahora mismo en la sí ahí lo que nos pasa ahí es que en estas ramas hay muy poco soporte lo que vemos es que los tetraploides están ahí dentro pero no vemos claro que yo creo que ahí es un poco más informativo informativa la red que vemos que aquí pues se ve un grupo oriental un grupo occidental los alpes y los tetraploides muy bien pues muchas gracias yo creo que ya no hay más preguntas en el chat si alguien quiere hablar que lo haga ahora ¿Puedo? ¿Puedo hacer una pregunta cortita? Sí, sí Hola Pau muchísimas gracias por tu charla ha sido súper súper interesante nada tengo una pregunta muy muy cortita de los análisis que acabas de mencionar del poli-relatedness ¿se podría se podrían analizar poliploides de mayor nivel de ploidía como hexaploides octaploides etcétera o eso todavía está un poquito limitado con datos de Ratzel por ejemplo ahora no estoy seguro podrías mirar no tenía el método ahí estos son los que de ahí me he basado para el método te puedo pasar la referencia después ellos estudiaban tactilorizas y había hexaploides pero sospecho que el análisis solo se hizo para tetraploides pero no estoy seguro podrías comprobar ahí y si no mirar la referencia la referencia original esta para para el IBG para producir los los variantes y y aquí Juan et al 2014 pero creo que si miras este artículo de dactiloriza ahí verás si lo han utilizado para los hexaploides también o no sospecho que no pero ahora no lo tengo claro en mente vale muchísimas gracias 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 Blanca pues si no hay ninguna otra pregunta no creo que lo podemos dejar aquí voy a mirar el chat no no hay nada pues nada lo dejamos aquí muchas gracias de nuevo Pau por la excelente charla y muchas gracias también a a todos los asistentes por bueno pues por venir y por por hacer vuestras preguntas os esperamos para el siguiente café sistemático que será a principios de diciembre con Carlos Herrera lo anunciaremos a su debido tiempo en como siempre en la en la lista de correos de ese bot y y en y en twitter y igualmente esta charla quedará disponible pronto en en youtube para que para que podáis volver a verla así que nada muchas gracias a todos y hasta la próxima hasta la próxima gracias 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 Gracias.